En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Yo quiero cantarle ahora Ahora que soy feliz Para la gente del campo Para la gente de aquí Guajira de monte adentro Donde nace el Tomellín El cinzón del Colivín El susun y el ruiseñor De donde crece la palma El marabu y el jiquí Donde me siento mejor Tierra donde yo nací En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Un día me enamoré De una preciosa Guajira A la cual le di mi vida Mi tiempo en mi corazón Casi perdí la razón En noche ya no dormía Y le cantaba de día Con gusto y con emoción Y después de muchos años Yo le sigo dando amor En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Ponle sabor Trecero de Manengua Con mi campiña yo aquí En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Rompe los cueros Quiero a mí Quiero Theater En mi campiña yo soy feliz Con mi campiña yo soy feliz Con mi campiña yo aquí Te visitarete en mi campiña yo aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.